¡Suscríbete al canal! Con un donativo de 240 mil pesos y el anuncio de donar un predio en la zona norte del municipio para ubicar ahí otras instalaciones de la Cruz Roja, el presidente municipal David Castañeda Delgado encabezó el inicio de la colecta anual 2010, esto en el Museo Licenciado Adolfo López Mateos, ubicado en el centro de esta localidad. Vamos a buscar un predio para que tengamos otra instalación de la Cruz Roja en la zona norte del municipio. Es un compromiso que hago y que posteriormente voy a dar una iniciativa en el cabildo que voy a proponer al cabildo platicado para que este terreno, este predio que estamos ya publicando para que se pueda donar, sea donado la Cruz Roja y nosotras hacer instalación. Quiero también agradecer el apoyo que nos dieron el día 6 de septiembre. La Cruz Roja nos apoyó en la Cruz Roja del Potrero cuando actualmente sufrimos esa tromba que ocasionó que muchas familias de la Cruz Roja del Potrero, tanto en Las Acacias, Caritas de Zapal, Las Alamedas, sufrieron daños importantes. A pesar del apoyo, nos llevaron a ir despensas y apoyos sencillos para limpieza a la ciudadanía. Agradecerle, Silvia, el apoyo internacional. Y eso nos compromete más a esta Administración a que juntos, la Administración Municipal, Medina y la Cruz Roja, podamos hacer que la Cruz Roja sea un reconocimiento especial. En Las Alamedas, Zaragoza, la Cruz Roja estará siempre profundamente reconocida por su labor, por su atención a la salud, a la integridad y seguridad de cada uno de los alzapenses y mexicanos. Por ello, ese gobierno municipal es un partícipe de su trabajo y reconoce su labor y principios fundamentales, y que durante años la institución benemérita ha estado presente donde más se necesita. Ante la esencia de la integridad mexicana, en Las Alamedas, Zaragoza, es tiempo de que todos estemos presentes para que la vida de este organismo continúe con éxito, como hasta hoy. La captación de donativos que año con año llevan a cabo la Cruz Roja, involucra absolutamente a todos, reitero y reafirmo, me agradecimiento a quienes participan en esta labor actualista, de ayudar por ayudar, especialmente con la colaboración de los jóvenes, niños alzapenses, que encontramos en las calles, por alcanza y alzapenses, por el campo. La presidenta del DIF local, Graciela Iliarte de Castañeda, recibió de parte de Silvio Olivares Escudero, presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Roja, el nombramiento de presidenta honoraria de esta institución en Atizapán, de Zaragoza. Iliarte de Castañeda reiteró su compromiso y entusiasmo por trabajar conjuntamente en beneficio a todos aquellos que se acerquen a esta noble institución. Quiero agradecer la distinción de la que soy objeto el día de hoy, porque creo firmemente que la trascendencia del ser humano está basada en la constante búsqueda de ayuda a los demás. Y es el Cruz Roja de la Zapán en donde encontramos un ejemplo constante de entrega, cooperación y participación. Aprovecho este espacio para reconocer que el trabajo de esta delegación hace que valores como el humanismo y la solidaridad se hagan vida en nuestro municipio. Tenga la certeza que pondré todo mi empeño y colaboración para que sigamos ayudando sin distinción de religión, condición económica o credo político a todo ser humano cuya vida y salud se encuentren en el riesgo. Por su parte, la presidenta del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Silvio Olivares Escudero, destacó que esta institución no ha dejado de brindar ayuda y apoyo a todos los mexicanos desde que nació con el objetivo de servir. Este día damos inicio a la colecta 2010 solicitándole su colaboración con Cruz Roja de Zapán. El objetivo principal de esta colecta es a llegarlos de parte vehicular renovado como el que ustedes pudieran observar a la entrada de este recinto. Sé que con su ayuda lo vamos a lograr. Yo los invito a que vayan a nuestra delegación de Zapán para que puedan corroborar todo el trabajo que cada uno de nosotros hemos dejado ahí con un granito de arena. Contamos con unos mitad y mitos de esta comunidad de Zapán. Sabemos que aún nos hace falta mucho, pero seguimos trabajando en eso. Gracias primordialmente al personal con el que cuenta Cruz Roja de Zapán, que son principalmente los paramédicos, los médicos, las enfermeras, nuestros alumnos de capacitación que están haciendo el curso de técnicos en urgencias médicas, nuestros instructores. Aquí mismo, pues agradezco que nos estén apoyando y que estemos aquí todos juntos. Son hombres y mujeres que tienen una vocación de entrega al prójimo y amor totalmente a la institución. Cruz Roja sigue siendo una institución con mayor y mejor capacidad de respuesta, tanto en los desastres naturales como en los conflictos sociales y la asistencia en atención médico-hospitalaria. Baita Informativo. Información sin tanto rollo. Gracias por continuar con nosotros en Baita Informativo, sin tanto rollo. Y le comento que durante la vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo, en donde también se aprobó por unanimidad el techo financiero para el recurso que recibirá el ayuntamiento mediante ramo 33, el alcalde David Castañeda Delgado tomó protesta de ley a los integrantes del Consejo Municipal de Población, COMUPO, y también al Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible. Baita Informativo. Información sin tanto rollo. En más información le comento que en una reunión organizada en las instalaciones del Partido Acción Nacional en Atizapán de Zaragoza, se presentaron los aspirantes a dirigir este instituto político en la localidad, siendo Roberto Miranda, Atahualpa Moreno Hernández, Arturo Fernández, Antonio Romero Romay, Almanidia García Álvarez, cinco de los siete candidatos que sí pudieron acudir al llamado que les hizo su partido, mientras que Ana Valderas y Carlos Rodríguez argumentaron tener otros compromisos y por lo mismo no fueron a este llamado que les hizo el partido Blanqui Azul. Los exponentes contaron con siete minutos para dar a conocer sus propuestas de cómo dirigirán este instituto político y también coincidieron en la necesidad de unidad al interior de su partido y volverse a reposicionar como la opción política para gobernar este municipio. Agradezco el favor de su atención. Voz informativa, Miguel Ángel García para... Baile Informativo. Información sin tanto rollo. Es el órgano informativo de Radio Aérea Pampa y esté al tanto de los acontecimientos más importantes. Solicítelo a nuestro correo rba arroba radiomexico punto com rba arroba radiomexico punto com Baile Informativo sin tanto rollo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.